arrancamos este último bloque y como les prometíamos vamos a hablar de construcción por eso es que le vamos a presentar la empresa forwards que es del departamento de bodycruz donde nos va a mostrar y también a enseñar acerca de un nuevo sistema de construcción forward es una empresa constructora que se dedica a la construcción tradicional pero mayormente a la construcción en seco y dentro de los sistemas de construcción en seco trabajamos lo que es steel frame el steel frame es un sistema constructivo que se basa en una platea de hormigón armado la platea es lo único que se hace húmedo en la obra eso más o menos son 15 días de ejecución y después entra la parte de la estructura que son perfiles similares a lo de la panelería de construcción de yeso pero más anchos y más pesados entonces esos mismos esa misma estructura en la que va formando no sólo el sostén de los paneles sino la estructura de la casa esta estructura está calculada por ingenieros para que el resultado sea un sistema sismo resistente y acorde a los requerimientos de cada cliente y hay un ingeniero atrás que nos va indicando qué tipo de perfil de qué manera que ponerlos se arman vigas reticuladas se va adaptando la estructura cada protector cabe aclarar que nosotros no hacemos construcciones estandarizadas el cliente viene con un terreno nos pide yo tengo estas necesidades nosotras analizamos el terreno analizamos el entorno la orientación las reglamentaciones del municipio en el que se encuentra y luego del barrio privado muchas veces y bueno se hace un proyecto exclusivo para cada cliente no hay una casa igual a otra por lo tanto los cálculos estructurales también son distintos de acuerdo a las necesidades de cada cliente la empresa hace lo que es la construcción incluye todo lo que es el proyecto de arquitectura los proyectos de instalaciones el cálculo estructural y la dirección técnica y la tramitación municipal todo eso digamos a nosotros entregamos llave en mano todo eso va incluido en el precio conocemos las ventajas de los sistemas de construcción en seco la más destacada es la rapidez con la que se hacen las obras una obra de 100 metros cuadrados en ladrillo digamos menos de ocho meses es casi imposible hacer mientras que está con estos sistemas cuatro meses con lo puedes tener terminado siempre y cuando por supuesto esté aprobada la documentación municipal bueno esa rapidez en la obra obviamente se traduce en dinero porque el tiempo es dinero entonces ahí si hay por ejemplo el cliente está alquilando bueno es inmediatamente digamos redituable el poder mudarse a su casa una dirección técnica que capaz tiene que estar pagando un sereno que a veces también hay que estar pagando se hacen un montón de gastos que implica la obra que al reducir el tiempo se reducen los costos otra gran ventaja es la parte de la eficiencia energética que tienen estos sistemas estos paneles si bien es la estructura y tiene tabiquería de yeso interior y tabiquería cementicia por afuera el interior está totalmente aislado se pone olana de yeso o colestireno expandido o a veces en algunos casos ambas cosas por lo tanto uno tiene un muro muros y techo que es totalmente una aislación entonces esto estos materiales digamos tienen un coeficiente de termicidad diferente a lo que es el ladrillo el ladrillo si es un muro por ejemplo que da al oeste acá en mendoza en verano uno lo toca a la noche y el muro está caliente porque tarda mucho en enfriarse entonces nunca alcanza enfriarse y va generando cada vez va acumulando más calor y por lo tanto irradia calor estos materiales no absorben el calor por lo tanto por eso es que son aislantes otra de las ventajas se relaciona con el ahorro en metros cuadrados de construcción estos muros al ser muro la tabiquería exterior es de 13 y la interior es de 10 entonces al ser muros más finitos que lo que es serían en hormigón o ladrillo eso también implica un ahorro muy importante en metros cuadrados en una casa a lo mejor estándar de barrio de tres dormitorios con cochera con baño estar comedor si fuera el ladrillo tenemos que pensar en 120 metros con medidas cómodas pero estándar en estos casos se ahorra casi a lo mejor 20 metros cuadrados con las dimensiones de los muros nosotros hemos llegado a hacer casas de 50 metros cuadrados con dos dormitorios y con medidas sumamente cómodas 3 4 6 7 7 8 9 8 10 9 9 10 10 12 15